Bueno, yo siento que hoy día podemos cobrar revancha porque cuando estuvo Fernando acá habló cupido y parejo de su historia de amor. Yo me perdí la primera parte, así que me tenés que contar qué fue lo que me peló. Pero este es tu momento, este es el espacio que hemos... Era justo, ¿no? Era justo que Ivette tuviese un espacio para ella sola, sin llamado telefónico. ¡Fernando en la tribuna! Sin llorar en la tribuna, mucho menos, para poder conversar sobre esta relación tan particular de amor con Fernando Salaborete. ¿Cómo es Fernando? ¿Es cierto esto que nos decías que tú eres el hombre de la relación y él es la mujer de la relación? ¿Cómo se da eso? Lo que pasa es que él tiene un lado femenino súper desarrollado y eso es más práctica. Ya. Ya eso es más alote en ese sentido. Entonces Fernando es muy de detalles. Entonces, yo no sé, creo que te conté ese día, que él se puede acordar, por ejemplo, no sé, porque viajamos a un fin de semana romántico y él... Con fecha, con hora, día. Claro, y el número de la habitación. Mira. Entonces de repente, por trabajo le tocó ir a alojarse en el mismo hotel y me llama por teléfono y me dice, adivina dónde estoy, en tal hotel. Yo, el del hotel me puedo acordar. Y en la habitación, 317. Y yo... Y ahí... ¡Oh, qué mala hoja! 317. Y él insistía en la televisión. Sí, mi amor. Sí, qué rico. Es rica, es cómoda. Ya, me dice, ya. Ya, estoy viendo que no te acordáis. Y ahí caché que meto las patas, ¿me entendís? Porque él es preocupado en esas cosas. De repente llegar un día cualquiera con un ramo de flores y yo, mi respuesta es al tiro. Le digo, ¿qué hice? Ah, como que te mandaste algún pastel. Claro, no. Hice algo que le agradó. O estamos, no sé, pues algo pasó, caché, pero me da como susto de repente. Porque él es de esos detalles. Yo soy más al lote. Entonces, me gusta porque nos compensamos bien. Y porque además, obviamente, él también tiene que aceptar, caché, que yo soy más volada en esas cosas. Pero también tiene un lado donde, no sé, pues un día, hace muchos años, ponte tú, suena el teléfono y yo digo, gracias, te pasaste, besito. Y caché, pero mira, que como con un resorte saltó de la cama. Dije, se olvidó de mi cumpleaños. ¡Oh, Dios mío! Escuchó el gracias, te pasaste, no sé qué. Y como a la media hora me llegaron flores. Mira, pero reaccionó rápido. Reaccionó rápido. Se le había olvidado. Entonces, él es matado para las fechas, en general, como para las fechas de cumpleaños, porque él no le asigna muchas importaciones. Porque tú, él está de cumpleaños ahora, luego, y le da lo mismo. Le da lo mismo el cumpleaños, no le gusta mucho celebrar. Él es más de ritos, en cuanto a grandes momentos que han tenido ustedes como pareja, más que el cumpleaños, la Navidad, el Año Nuevo, el Santo. Sí. A él, fíjate que le gusta mucho la Navidad y el Año Nuevo. Son fechas súper importantes, probablemente porque son fechas donde, además de pasarlo con mi familia, el Año Nuevo con su familia, eso significa ya un viaje a Puerto Natales, como volver a reencontrarse con toda su gente, con su familia, sus dos hermanos que viven fuera de Chile. Entonces, es el momento donde vuelve como a sus raíces. ¿Tú vayas a Puerto Natales? Sí. Y ahí fue... Siempre yo, todos los años. Fue en Puerto Natales cuando se le ocurrió la idea del disfraz de Mucama, ¿no? ¿O fue acá en Santiago? No digo, porque esto lo contó él en un programa vecino y parece que aquí va a la escoba. Mira, yo de hecho le mandé un WhatsApp, porque es tan bien que uno de repente sí, como que te entusiasma y que está ahí conversando, uno se siente cómodo y te entusiasma. Pero ya, ¿cómo voy a contar ese tipo de cosas? Porque hasta el día de hoy no me bajan del columpio, o sea, de mi compañero del matinal, hasta mi amiga, de la vida. Todos me preguntan si es verdad, qué sé yo y todo el cuento. ¿Dónde está el traje de Mucama en este minuto? Espera, déjame ver si mi hija está viendo la tele. Está guardado. ¿Ahí en el clóset? Sí. Pero, ¿dónde? ¿Arriba, arriba? No, abajo, abajo. ¿O abajo, abajo? Abajo, abajo, bien oculto. A la mano, dices tú. En caso de emergencia, rompe el vidrio. No, me da vergüenza, me dice que si me lo pillan. ¿Pero pasa piola? Si debe ser que un... Sí, no. ¿No? No, sí, es como con... Ah. Es como escandaloso. Ay, claro. Sí. Es como con escándalo. ¿De quién nace esta idea? ¿Él lo pide, él te lo regala o tú lo sorprendiste una noche? No, él me lo regaló. Qué grande. ¿Qué pasó contigo ahí? Porque hay veces que yo he escuchado historias, ¿no? Hombres que le regalan a sus mujeres un traje muy sexy y la mujer se burla. ¿Qué me voy a poner ese artículo? No, pero ¿sabés qué? Y hasta ahí nomás llega la idea. Es que hay un tema que a mí me pasa y a varias amigas les pasa, que como que uno de repente tenés las ganas de hacer algo distinto, sobre todo cuando llevas tantos años de pareja, que sigo convivencia o machimonio. De romper la rutina. Como de romper la rutina, pero uno no se atreve. Porque te juro que yo de repente pensaba, imagínate cuando tú el día de mañana yo me disfrazo, le abro la puerta y se caga la risa en mi cara. ¡Qué mata pasión! Me muero, me muero. Entonces, cuando él me hace este regalo es como, ah, o sea, no se va a reír, le va a gustar. Entonces, ahí se empieza a dar como una dinámica de confianza, de complicidad, porque a veces uno no se atreve por la reacción del otro. Porque imagínate que en el fondo se te pongan a reír o que te digan, ¿qué estás haciendo así? O sea, yo me muero, nunca más me disfrazo en la vida, ni para Halloween. Entonces, cuando ya te dan la dinámica de que te compran un, o incluso cuando te compran ropa interior tú vas cachando como los gustos. A mí me gusta ese tipo. ¿Cómo era? ¿Era faldita cortita? Sí. Típico faldita como cortita. Muy agotado. No, era como un sostén. Ah, de plano, digamos. Sí. Con harto accesorio. Se logró tal complicidad que es cierto que Fernando fue tu amo en ese minuto. No, yo te diría que yo fui más la ama. Sí. Tú lo domaste, digamos. Sí. Yo le daba más instrucciones, sí. ¿Esto ha sido el único regalo que te ha hecho en este plano, digamos? O sea, tú dices más disfraces, no. No había más disfraces. El único en la colección, digamos. Sí, el único en la colección. Y Fernando, ¿tiene algún disfraz? No, capaz que yo me mataría de la risa. Fíjate que si lo veo disfrazado. No sé. Una correa de perro. Sin nada. Y una correa de perro. ¿No? No. Una onda más sábado, más oquista. No, no, no. 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 No, pero ¿sabes qué? Se me va a ocurrir alguno que me podría gustar.